Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega, recetita rica la que os tengo preparada para hoy. Sabéis que llevamos cocinando durante toda esta temporada con las mejores legumbres, con las nuestras, con las de cercanía, con todas esas legumbres que se gestionan desde el centro de la legumbre en Pajares de la Laguna. Esa lenteja de la armuña, indicación geográfica protegida, ese garbanzo de Pedro Sillo con marca de garantía, esos garbanzos de Fuentes Aúco también con indicación geográfica protegida y hoy toca cocinar con la reina de las judías, la judía del barco de Ávila, indicación geográfica protegida. Bueno pues yo las tengo por aquí a fuego lento. Ya sabéis que a mí siempre me gusta cocinarlas de manera independiente y en ese momento cuando ya estén casi a punto las tenemos listas para añadirlas a los ingredientes que nosotros queramos. Unas carrilleras que a mí personalmente siempre lo que hago es guisarlas, las voy retirando, ahí añado toda la verdura, sofrío un poquito la verdura y luego para adentro con un buen vino tinto y las carrilleras y que se vayan cocinando a fuego lento. Retiro toda la verdura, me quedo con la carne y también me quedo bueno pues con este juguito que aquí vais a ver que es ya bueno pues una glasa, una auténtica gelatina en el momento en el que la sartén coja un poquito de temperatura, ya sabéis las judías están al mínimo, si ahí las tenemos perfectas, aquí lo que vamos a hacer es cuando ya tengamos todo esto preparado, añadimos las judías para que estén un minutito o dos minutitos embebiéndose de ese caldo. Veis que esto ya está a punto de caramelo, yo lo que voy a hacer es partirla en trocitos que prácticamente sean de bocado, las marcamos aquí también ligeramente para que coja color, tampoco necesita mucho y también le voy a añadir unas setas. Voy a mezclar todo esto y luego ya sabéis que evidentemente tenemos que añadir este jugo, que va a ser la propia salsita. Tengo un poco de agua también para rebajar la potencia si hiciera falta pero principalmente vamos a utilizar el caldo de cocción de las propias judías del barco de Ávila. Es el momento de añadir los boletus, vais a ver que esto bueno pues ya empieza a saltar un poquito más porque tiene el propio jugo del confitado del boletus. Es importante también la propia gelatina de la carrillera y la gelatina que tiene el propio boletus, no vais a ver cómo va a quedar esto, pues esto es gelatinoso, rico, que maravilla, esto está así ya para comérselo a cucharadas y sin ningún tipo de complicación. Añadimos un poco del jugo como os decía, tampoco no os paséis de sabor, es interesante que las legumbres sigan manteniendo, igual que cuando hacemos un arroz, si hacemos unos caldos y unos sofritos muy potentes, el arroz pierde su sabor, pues aquí con las judías del barco de Ávila pasaría lo mismo y con las legumbres en general. Veis aquí que el juguito ya está formado, el jugo de la carrillera que se ha deshecho, con lo cual yo lo que hago es traerme estas judías que están, veis, al punto y aquí ya no tiene que entrar para nada esa cuchara. Se trata de ir moviendo, removiendo poquito a poco para que todo se integre. Lo tenemos listo, así que vamos con ello. Y ahora sí que sí, este caldito veis que está perfecto, que tiene ese punto ideal, la gelatina del boletus, la gelatina de la propia carrillera, así que con eso no arriesgamos. Lo vamos cargando, bueno, pues con todos los elementos. No os preocupéis porque al final ya sabéis que siempre hay que limpiar. Aquí ya veis que tiene el trocito de la carrillera, que tiene el trocito de boletus y sobre todo es muy importante cargar todo esto bien de jugo porque es lo que nos va a dar la gracia, lo que nos va a hacer coger ese trozo de pan y cuando hay pan de por medio yo siempre digo que hay alegría. La carrillera está que se deshace, aunque simplemente lo que ha pasado aquí es que se ha calentado. Se ha calentado, con lo cual vuelve a su textura original. Así que yo me traigo todo esto, me lo acerco y cuando salga a la mesa tiene que lucir como la maravilla que es estas judías del barco de Ávila con indicación geográfica protegida, ya lo sabéis, con boletus y con carrillera, que en este caso era de cerdo ibérico de bellota, que estamos en temporada. ¡Gracias!